Hola, ¿cómo estáis? Hoy me apetecía mucho hablar con Almudena, enfermera y voluntaria de Atlético de Madrid y socia durante muchos años y nada, hoy vamos a charlar con ella. Hola Almudena. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí estamos, descansando un poquito. Ya era hora, ¿no? Que te tocará descansar seguro. Saber un poquito cómo estás en esta situación, porque al final sabemos que es una situación complicada para todos, pero sobre todo desde tu labor como enfermera del Hospital de la Paz, pues saber cómo estás y un poquito cómo has vivido esto. Ya, bueno, pues a nivel personal es cierto que al principio se hizo un poco cuesta arriba, sobre todo por el hecho de no poder estar con la familia, que es quizá la peor parte, ¿no? El temor a estar contagiado a lo mejor y a poder llevárselo a ellos a casa, pues es un poco la parte que se hace más complicada, porque al final estás solo, es mucho tiempo, es mucha carga de trabajo, pero bueno, todo ha ido mejorando y vamos poquito a poco, paso a paso. Bueno, me alegro que poco a poco vayamos mejor, porque eso significa que es bueno para todos y creo que ya es hora, porque llevamos mucho tiempo en esta situación. Estoy sola, mis padres se fueron para dejarme aquí un poquito aislada. Eso es duro, ¿eh? Sí, pues sí, pero es lo mejor para todos al final, ¿no? Sí, sí, pero tanto tiempo, como decimos, tanto tiempo, sola. No he visto a ningún amigo, a nadie de mi familia, a nadie. Sí, y aquí llevo pues casi dos meses metida en casa, de casa a trabajo y de trabajo a casa, que es lo que hay ahora mismo. Cuando te metes en la inamica y saber que necesitan tu ayuda en el hospital, era como que tenías un día libre y no lo querías, o sea, no querías el día libre, porque suponía tener que encerrarte en casa, estar solo en casa y sin estar ahí ayudando. Entonces, al final, te metes en una rutina de trabajo, 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 pero bueno, es cierto que viene bien también descansar. Es necesario porque tienes que estar al 100% allí, entonces si no descansas es imposible. Bueno, pero querer ayudar de la manera que tú quieres ayudar siempre es el de alabar, por así decirlo. Es decir, que tengas un día libre y digas, yo no quiero tener el día libre, quiero estar aquí ayudando a todas las personas que me necesitan, lo digo, es el principal motivo de la llamada. Ya no tener ganas de estar allí por toda la gente que enferma, sino también por los compañeros, que al final los compañeros aguantan lo mismo que tú, tienen una situación personal también a veces complicada, llevan también mucho nivel de cansancio. Entonces, al final piensas en todos los pacientes que llevamos, pero también piensas en tus compañeros, en el agotamiento que puedan tener y si necesitan que estés allí, pues lo que quieres es estar allí, en el momento que sea. Sentimiento atlético puro. ¿Cómo viviste el partido allí en Anfield? ¿Qué sentiste allí? Bueno, partido muy complicado, pero bueno, es algo que ya sabíamos. Si te digo la verdad, no es el partido que más he sufrido dentro del campo, no es para nada un partido que haya sufrido, que haya visto que diga, uff, qué mal estamos. Por ejemplo, contra el Bayern de Múnich en Alemania, ese sí que lo pasé realmente mal, pero realmente mal. Dice, guau, de aquí no salimos vivos. En cambio, en Anfield, tenían una confianza en el equipo muy grande, de que estamos trabajando las cosas de bien. Es verdad que tuvieron muchas ocasiones, que ya no estuvo muy, 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 muy bien, como siempre. Es verdad, ¿no? Y es verdad que al principio teníamos no tantas ocasiones como quisiéramos, pero cuando ellos metieron el primer gol, vimos como que venían a por nosotros y también nosotros veíamos que, uff, tenemos espacio para hacerles daño, ¿no? Entonces, el héroe del momento como Jan, como es Marco Lloreste, que sale fresco y es capaz de ayudar, por ejemplo, a Morata, que también salía fresco, y de ayudar al equipo en ese momento, que le damos piernas y que los dos puedan salir para arriba, nos da la vida, ¿no? Pero también eso habla muy bien de todo el equipo, porque no marcamos la diferencia de los que jugamos de inicio, sino de los que salieron del banquillo, que en ese momento es pensar en lo colectivo, no solamente en el bien personal, sino en el bien colectivo, que es lo que nos puede diferenciar, por así decirlo. Yo creo que... Sí, creo que te lo da el atleti también. El pensar un poco en grupo y no solo en uno mismo, en que tienes una familia al lado, yo creo que también te lo aporta el atleti, es un poco los valores que llevamos. Pues mira, mejor definir lo que lo acabas de hacer, pues no se puede, ¿no? Pero bueno, al final eso es lo que intenta el míster, es lo que intentamos los compañeros, como te he dicho, al final siempre está el bien del equipo, está por encima de cualquiera. Y bueno, Modena, tú, así como profesional, ¿qué nos podrías recomendar así por seguridad nuestra y por terminar un poco la llamada? Pues sobre todo, en primer lugar, responsabilidad, o sea, tener en mente lo que está pasando, asumirlo, ser conscientes de lo que hay y en base a eso ser responsables y asumir las responsabilidades que tienen nuestros actos, es decir, hacer caso a las recomendaciones que nos dan, higiene de manos, mucha higiene de manos cuando salimos, llevar las mascarillas, evitar estar en aglomeraciones, pues las recomendaciones al final que se están dando a todo el mundo, que cuando se salga a hacer deporte, cuando se salga a caminar, pues intentemos estar a una distancia de seguridad porque al final esto es una situación en la que no podemos prever nada, no podemos prever tampoco el futuro, entonces tenemos que hacerlo lo mejor posible y si no lo hacemos entre todos, no lo vamos a conseguir. Entonces sobre todo eso, mucha higiene de manos, intentar mantener distancias y ya está, o sea, ser razonables y ser solidarios sobre todo con la gente que de verdad lo está pasando mal. Pues muchas gracias, Ramonena, recomendaciones que son vitales para nosotros, pero creo que lo que has dicho es lo más importante, ser responsable, que cada uno tenemos que ser responsable de nuestros actos y que no todo el trabajo que hacéis se pierda, por así decirlo, por que nosotros no seamos responsables. Gracias por la llamada, por los ánimos, que se agradecen mucho, la verdad, y nada, por el esfuerzo y el trabajo del equipo que hay detrás de esto también, y gracias a ti personalmente. Bueno, como te he dicho lo primero, gracias a vosotros, a todos los voluntarios, a todos los enfermeros, y gracias a ti, Ramonena, por ser atlética de corazón.